América vio esfumarse su décimo cuarto título de liga tras caer en penales anterrayados y las redes sociales se inundaron de burlas, motivo por el cual Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton, salió en defensa de su ex equipo con un emotivo mensaje. En las buenas y en las malas siempre con ustedes, gran partido que desafortunadamente no terminó como se quería. Levanten la cara que esto sigue y habrá una nueva oportunidad más adelante. ¡Vamos América! Escribió Jiménez desde su cuenta de Twitter. El ahora delantero de los Wolves jugó para las Águilas desde las divisiones inferiores hasta el verano del 2014 tras su partida al Atlético de Madrid. Disputó más de 80 partidos y anotó 31 goles, por lo que siempre está pendiente del equipo de sus amores. Raúl Jiménez es hoy en uno de los máximos referentes del deporte mexicano al vivir un año de ensueño con Wolverhampton, donde este 2019 sumó 15 goles en la Premier League, 9 en la Europa League, incluyendo la ronda previa y 8 con la selección mexicana. Todo en 59 encuentros. Disputados. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.